Sí, seguramente que nos vino bien porque llevábamos una seguidilla de partidos importantes y muy duros y bueno, aprovechamos esta semana para recuperar bien y ya se le arrancamos a tope para afrontar el partido que viene que es muy importante. Este parón nos vino bien tanto para recuperar lo físico como lo mental y afrontar todo lo que queda ahora del campeonato de una manera renovada. Va a ser un partido decisivo para ver a qué apuntamos este final de temporada porque ellos están terceros, quitarle tres puntos a ellos y sumar tres puntos a nosotros nos abriría un poco el camino a esta recta final. Así que iremos allá a tratar de hacer un buen partido y sobre todo sacar los tres puntos. Sí, son jugadores individualmente muy poderosos, muy fuertes, que están teniendo un buen nivel últimamente, que en duelos individuales pierden muy poco, pero bueno, nosotros como equipo creo que podemos ser superiores. Sí, sería lindo poder también marcar ahí en Mestalla, pero lo más importante es que tratemos de buscar una victoria más allá de quién le toque convertir el gol. Sí, sí, estuve pendiente tanto de la selección y también de Mateo porque lo conozco, es compañero mío acá y este último tiempo compartido hemos armado una muy buena relación, así que nada, mirando la selección y deseándole lo mejor tanto a él como también a la selección.